Está pidiendo que le devuelvan su letrero, un letrero que reivindica los derechos de los pueblos indígenas y que la colega diputada del MAS lo ha retirado de su lugar y lo está pisando. Saludamos a la diputada que nos está filmando. Lo está pisando y lo está destruyendo. Lo está destruyendo, lo está destruyendo. Tráelo acá, mostralo. Por favor, se les llega a pasar a su curul, por favor, colegas. Colegas, por favor, le vamos a pedir que pueda pasar a su curul. Muchas gracias, colega diputada. Lo acabo de quitar. ¿Listo? Ya acabamos, vamos. Vamos. El que culpa primero. ¡Aquí está, aquí está, aquí está!